...hubo una encuesta entre los hinchas del Barcelona y eligieron como el mejor gol de la historia que le hiciste a Getafe y te quiero preguntar a vos si coincidís con esa elección Lo mismo iba a preguntar Muy bien La verdad que no, que yo hubiese elegido otro Bueno, ahí va Muy bien ¿Cuál? A mí me gustó mucho el que le hice al Madrid en semifinales de Champions Sí señor, ¿en el Bernabéu? Por gol, en el Bernabéu, por gol, por importancia, por el momento, por todo Ese en el que Busquets te dio el pase Claro, claro Se la dejó cortita, anda Toma, toma el Udite a 20 y hace el gol Sí, ese es el semifinal de Champions que ganamos 2-0 a ya Messi Tienes que ganamos 3-0 a ya Tienes que ganamos 3-0 a ya Tienes que ganamos 3-0 a ya He literally disperses his atoms inside of his body on one side of this defender and then collects them on the other Magisterial, Leonel Magnifico Extraordinario Barcelona bounce back Messi leading the way with his brilliant blau plana flag It is on fire and he sticks it into the hearts of our Atlantic Club It is on fire and he sticks it into the hearts of our Atlantic Club Over VBT cover Go che